Hola, hola, esta es mi opinión para los que me estaban preguntando acerca de todas las cuestiones que han pasado con Yajaira. Bueno, primero, si está bien, si ha sido agresiva, si empuja a los bailarines, si se molesta porque bailan a la par de ella, eso está bien, pues que le llamen la atención. Ahora yo trato de analizar de la mejor manera, si es malo que le ayuden los turistas, yo no lo veo nada de malo eso. Si ella va y le dice a alguien si le puede regalar algo, si se lo pide, digamos, tampoco lo veo mal. Si ella quiere curar por una fotografía, tampoco lo veo mal, ¿por qué? Ella no tiene ningún suelo de ninguna entidad para que puedan reclamarle por eso. Les voy a comentar algo. Allá en este, cuando íbamos de gira a Estados Unidos con los grupos musicales, la mayoría de las vocalistas, nosotros, llevábamos una cámara Polaroid y le tomaban fotografías a la cantante de nosotros. Y la fotografía costaba 10 dólares y esto todos lo sabemos. Es una manera de percibir algo. No es robado, no es obligado, es a quien quiere pagar la fotografía. Luego, si aquí igual quiere cobrar, ¿quién le está pagando a ella para que le digan que no lo haga? Y luego, otra cosa, las ayudas que le dan a Yajaira son de voluntad de la persona que lo haga. Si alguien tiene la voluntad de regalarle algo, está en todo su derecho. Pero yo no veo el por qué, la molestia que ella le regala el dinero. Y no para eso vas a gastar sus zapatos, dedicando su tiempo. Es una manera que hemos encontrado. Yo no lo hago, pero es una manera que he encontrado a los bailarines de sobrevivir. Es mejor que bailen y que los ayuden en vez que haya delincuencia. Yo lo veo de esa manera. Mira, no trato de herir a nadie, pero yo estoy viendo tantas críticas porque cobró una foto. Es un problema muy de ella. Si ella le dice a alguien, mire, me quiero tomar una foto. Fíjense que la foto cuesta un dólar, digamos. No es que le digo que lo haga, pero digamos que lo haya hecho. Ahora tal vez ella no lo va a hacer porque hay mucha crítica. Pero no se veía mal. Ahí es la persona que quiera tomarse la fotografía y quiera cancelar algo por la foto. No es obligación. Tampoco quien le va a prohibir eso a ella que lo haga. Ahora sí está bajo una empresa trabajando y le están pagando o la alcaldía le está pagando a ella. Le pueden prohibir que no cobre, pero mientras no, ella es libre y paga quien quiere. Esa es mi opinión. Que Dios los bendiga a todos.